La selección de Costa Rica en su momento llegó a ser considerada como la mata gigante, todo esto luego de su brillante mundial en Brasil 2014, pero el paso de los años, la sele se ha ido quedando estancada hasta el punto en que el ranking FIFA sigue cayendo de manera alarmante. La selección de Costa Rica viene de encajar una nueva derrota y ha sido ante Panamá, estos resultados solo provocan más crisis en el equipo que cada día luce más afectado producto del ambiente tóxico que tiene alrededor la cele. Uno de los principales responsables de estos resultados es el técnico Luis Fernando Suárez, a quien ya no quieren volver a ver en la selección, ya que después del mundial los resultados han sido cada vez peores y de igual forma la propia federación tiene la mayor responsabilidad en esto. En ese sentido, la sele ha encajado cuatro derrotas de manera consecutiva, esto evidentemente iba a tener un impacto más que negativo en su posición en el ranking mundial de la FIFA, en donde los ticos lograron estar dentro de los mejores, pero su bajo nivel los ha ido alejando cada vez más de esos primeros puestos. Y es que la FIFA ha brindado una nueva actualización del mismo, en donde Argentina vuelve al liderato tras consagrarse campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En cuanto a la CONCACAF se refiere, Estados Unidos se encuentra en la posición 11, siendo la mejor de la confederación, le sigue México en el puesto 14, tercero está Costa Rica que sufrió una espantosa caída de tres puestos y luego de estar entre los mejores 30 cayó hasta la posición 42 del mundo. Una pena lo que está viviendo la tricolor en la actualidad, no encuentran una salida a esta crisis, mucho menos manteniendo al técnico colombiano y todavía tendrán que esperar hasta agosto que se haga el cambio del comité ejecutivo para realizar los cambios necesarios y retomar el camino del cual se desviaron desde ya hace un buen tiempo. Pero opinen amigos, ¿quién tiene la culpa realmente de todos estos descalabros de la selección tica? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal y darle like a este video. ¡Suscríbete al canal!